No debe ser, teniendo tanto material, utilizar algo así tan delicado y tan importante para nosotros los creyentes. Pues considero que enfrentan ahora sí que las reglas que se pone la iglesia la está enfrentando con lo de la inmoral que sería esta ocasión la chica desnuda en una túnica. Pues bueno, la gente se sorprende y pregunta, o sea, ¿la virgen sí es referente a la virgen o...? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!